Otra vez A mi morante de la puebla Ay, primero con el capote Y después con la muleta Y es que ya no me lo pierdo A mi morante de la puebla Morante, torero de arte Morante, torero de arte Morante, torero de arte Y después con el amor Por la magia, el arte y tu manera Toreando morante y el de la puebla Y quisiera revivir esa tarde galla en la venta Por la magia, el arte y tu manera Toreando morante y el de la puebla Morante, torero de arte 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 Oh, hey Oh, hey Oh, hey Oh, hey Oh, hey